Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad rápida Tenemos última hora de excepción total con Playstation Portal Sony por fin nos ha dado los detalles de esta nueva portátil que se llamaba Project Q El cual tenemos precio, el cual tenemos ya ventana de lanzamiento y muchísimas más cosas Y por desgracia os spoileo muchas de ellas negativas En el segundo tema del vídeo, en el tema estrella, lo analizaremos Y ahora vamos con las key news imprescindibles de las últimas horas Se confirma la fecha de Persona 3 Reload que saldrá a la venta el 2 de febrero Ya estamos viendo los primeros lanzamientos ya del año que viene, que también, cuidado, pinta bastante bien El detalle de este videojuego es que llegará día 1 al Xbox Game Pass como se anunció Nada más y nada menos que en la Xbox Game Showcase Habrá que ver el futuro de la saga Persona, si realmente puede tirar o no Vinculado al ecosistema Xbox como se viene diciendo Paciencia y persistencia lo que está claro es que podremos disfrutar de los próximos dos personas Día 1 en el Game Pass Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella Detalles de Playstation Portal y muchos de ellos son decepcionantes La consola funcionará a 1080p60, tendrá vibración áptica al igual que el DualSense Saldrá un precio de 219€ y su lanzamiento será a finales de este presente 2023 Hasta aquí, pues básicamente los detalles y características, vamos a decir, normales Ahora vamos con los negativos Y es que nos han confirmado que no va a tener Bluetooth Con lo cual vamos a tener que comprar unos nuevos auriculares compatibles Y como bien sabéis, el anuncio vino vinculado a unos auriculares No habrá ningún tipo de posibilidad de que esta consola sea compatible con la transmisión en la nube Con lo cual solo queda relegado al control remoto Es decir, no podremos hacer transmisión ni siquiera en la nube de PS5 La duración de la batería va a ser similar a la que tenemos con el mando DualSense Con lo cual, ya os adelanto, que es muy baja Independientemente de todos estos defectos que son grandes Sigo pensando que la consola, vía control remoto, daba muy pocos argumentos para ser comprada Ahora todavía tiene menos argumentos Lo que sí que es cierto, que me la esperaba más cara Teniendo en cuenta las políticas de Gene Ryan Sea como sea, decepción total con este nuevo hardware de Playstation Recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal Suscribiros, dadle a la campanita Que Youtube a veces falla Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal Podéis ser miembros por el precio mínimo Para formar parte de la familia Ultimate Con ello me despido, si os ha gustado Dar un grandísimo like Sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!